Loftland, Ohio, una foto de la guardería de perros de Ohio se ha vuelto viral por capturar lo que parece ser un grupo de amigos de cuatro patas tomando una selfie. De Cincinnati en Kirer informa, Sasset, Sog de Iker and Boardín en Loftland originalmente publicó la foto del grupo el 30 de marzo. Una mezcla negra de labrador llamada Rus aparece en el centro de la fotografía con varios perros aullando en el fondo. La foto fue compartida por un usuario de Facebook que comentó que parecía que Rus estaba tomando una selfie. La foto ha recibido más de 1800 reacciones de Facebook y cientos de comentarios, incluido uno de un usuario que dice Así es como me imagino la entrada al cielo. El propietario de Sasset, Matt Ramsey, dice que los perros se llevan bien, lo que facilita tomar fotos de ellos. Esta nota, foto viral selfie guardería de perros Ohio labrador. El propietario de Sasset, Matt Ramsey, dice que los perros se llevan bien, lo que 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 se llevan bien. ¡Gracias!